Euskadi, Cantabria y Cataluña adelantan este viernes su nueva normalidad, anticipándose en 48 horas al fin del estado de alarma. Una nueva etapa marcada, entre otras cosas, por la reducción de aforos en los espacios públicos. Además, Euskadi y Cantabria abren el tránsito intercomunitario, una medida que han retrasado por los rebrotes en varios hospitales vascos. El próximo 21 de junio termina el estado de alarma y todo el país recuperará la movilidad. El decreto que regula esta nueva etapa en Euskadi limita al 60% los aforos en estos nacidos. Abren los parques infantiles. También reduce a un metro y medio la distancia interpersonal y mantiene el uso obligatorio de mascarillas cuando esta separación no sea posible. Cantabria ha fijado un aforo del 75% en bares, restaurantes y centros comerciales. La norma cántabra regula las playas y la apertura de los parques infantiles y prohíbe las fiestas, verbenas y eventos populares hasta el 8 de julio. Cataluña mantiene el uso de mascarillas y fija en metro y medio la distancia entre personas. Además, hasta el 25 de junio fija en un 50% el aforo en locales cerrados y del 75% en espacios abiertos. Después del 25 establece un máximo de una persona por cada dos metros y medio cuadrados. Otras comunidades como Madrid, Aragón o Extremadura aprobarán hoy sus reglas para esta nueva etapa en la que el principal reto es evitar rebrotes.